Hola, ¿cómo están? Yo soy Felicidad Aveleira y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Joe Biden cumple 100 días en la Casa Blanca después de dar su primer mensaje a la nación. Ante el Congreso repasó sus logros y llamó al optimismo, además de referirse a la reforma migratoria y pedir un alto a la violencia racial. La doctora Joe Biden agradece a la comunidad latina el apoyo en la elección del presidente. En una entrevista exclusiva con Noticias Telemundo, la primera dama repasa sus 100 días en la Casa Blanca y habla de lo que siente ante el problema migratorio en la frontera. Los cruceros volverán a navegar en julio en aguas estadounidenses con el 95% de los pasajeros totalmente vacunados. Nueva York reabrirá por completo también en julio con tiendas, negocios y teatros ya operativos. El presidente Joe Biden cumple hoy sus primeros 100 días al frente del país. Un camino recorrido desde el 20 de enero que repasó anoche en su primer discurso a la nación. Lo hizo ante el Congreso y tocó prácticamente todos los asuntos que son actualidad en la política y el día a día del país. Y por primera vez también flanqueado por dos mujeres, primera y segunda en la línea de sucesión presidencial. Javier Vega tiene la crónica de una jornada histórica. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Felicidad, buenas tardes. Un mensaje donde el presidente Biden empujó planes billonarios como el plan de las familias americanas. Planes que tienen promesas populares, que expandirían los servicios que ofrece el gobierno, pero que abren un nuevo debate con los republicanos, quienes pondrán resistencia a un aumento de impuestos para financiarlos, así sea un incremento para quienes más ganan. Hoy se cumplen 100 días ya del presidente Biden en la Casa Blanca y estos son los momentos principales de su discurso ante el Congreso. El presidente Biden cumplió su cita con el Congreso. Un mensaje a la nación por sus primeros 100 días, marcado por una escena histórica. Dos mujeres ocupando el podio principal, algo que el presidente quiso recalcar. Ya era tiempo, dijo orgulloso, mientras los legisladores aplaudían. Un discurso histórico también por el distanciamiento social dictado por la pandemia y con solo 200 asistentes. Un claro contraste con la tradición de un hemiciclo repleto. Lo que se mantuvo igual fue la lista de logros y un llamado al optimismo. En su mensaje, Biden pronunció la palabra trabajo 43 veces y anunció la creación de más de un millón de empleos. El tema más polémico del inicio de su mandato no podía faltar. Este país apoya una reforma migratoria. Debemos actuar, urgió a los legisladores. Después matizó. Les dijo que si no comparten su propuesta, al menos deberían aprobar sus coincidencias. Proteger a los jóvenes dreamers que consideran a este país su hogar. En su repaso, la violencia racial estuvo presente. Hemos visto la rodilla de la injusticia en el cuello de los afroamericanos. Su forma de llamar a una reforma policial, una promesa que hizo a la familia Floyd. También los llamados al bipartidismo para aprobar sus planes billonarios. Pero entre la oposición hubo de todo, desde los aplausos como los de Mitt Romney, pasando por el tejano Ted Cruz que parecía somnoliento, hasta las críticas. Son ideas muy nobles, pero el problema es que alguien lo tiene que pagar. Tras la crisis, dijo el presidente, Estados Unidos ha vuelto a levantarse. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Gracias a Javier. Y pueden ver más reacciones al discurso del presidente esta tarde en Noticias Telemundo. La primera dama, la doctora Jill Biden, ha estado hoy día en una entrevista exclusiva en la que ha hecho balance de sus primeros días en la Casa Blanca. Ha tenido palabras de agradecimiento a la comunidad latina por el apoyo a su esposo. También ha hablado de los sentimientos que le genera la situación de los migrantes en la frontera. Pasamos con Arantzalo y Saga con los detalles. Cuéntanos, Arantzá. ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y en efecto desde la Casa Blanca. Y es que tuvimos una invitación fantástica. La primera dama, Jill Biden, nos invitó a dar un paseo, un pequeño paseo por la mansión presidencial para abrir las puertas no nada más de este, su nuevo hogar, sino también de su corazón. Aquí está parte de la entrevista. Doctora Biden, entonces la pregunta es, ¿quién es Jill Biden? Soy una madre, una abuela, una educadora, he enseñado inglés durante 36 años y soy la primera dama. Entonces creo que esa es mi identidad. ¿Pudo alcanzar todas las metas que se propuso en sus primeros 100 días? Supe exactamente lo que quería hacer y en lo que me quería enfocar, y eso era educación, cáncer, familias en las Fuerzas Armadas, colegios comunitarios, y otra cosa que quiero hacer es colaborar con los medios en español. Entonces, ¿qué le dice a nuestra comunidad latina? Les quiero agradecer por su confianza en nosotros y que hayan votado por mi marido. Él dijo que iba a cumplir lo que prometió. Él tenía una visión. Y quiero agradecerle a la comunidad latina por habernos elegido. En 2019, usted visitó Brownsville y fue a uno de los campamentos de refugiados. Dijo que la situación le rompía el corazón y sigue siendo desgarrador. ¿Cómo se siente como madre y como abuela al saber que tenemos niños de dos y tres años cruzando la frontera solos? Sí, rompe el corazón. Yo lo vi cuando fui a Matamoros y fui a los albergues de refugiados. Y lo seguimos viendo. Lo que le puedo decir a la gente es que mi marido ve el problema y él va a buscar soluciones. También ha dicho que hay que unir a los padres con los hijos. Reunificación familiar, una situación moralmente necesaria. ¿Qué quiso decir con eso? Claro que queremos reunificar a las familias y hay un equipo especial de trabajo. Y estamos buscando a los padres para reunirlos con los niños. Y eso es una prioridad para la administración de mi marido. ¿Qué piensa de la resistencia a inocularse? En la comunidad latina hay quienes no se quieren vacunar. Algunas personas lo dudan, pero la ciencia nos ha demostrado que sí funcionan y que son seguras. Y yo les puedo decir personalmente que no duele. Pero aún hay quienes tienen miedo, pero lo tienen que hacer por sus familias. Entonces espero que sus televidentes no tengan miedo a vacunarse, porque sí es seguro y protege a toda la comunidad. Doctora Biden, la educación es clave para nuestra comunidad. Y como profesora, ¿por qué le gustaría que la educación en los colegios comunitarios fuera gratuita? Yo soy profesora en un colegio comunitario y veo cómo tienen problemas para pagar por su educación. Creo que podría ser gratis para los estudiantes que se lo merezcan y mantengan buenas calificaciones. Creo que la educación debe durar más de 12 años y de esa manera los estudiantes puedan obtener un trabajo o ir a una universidad de cuatro años. ¿Qué es lo que más le gusta de su marido? Creo que lo que más amo es su fortaleza. Mira todo lo que ha ocurrido en este último año. Mira la pandemia y luego lograr convertirse en presidente. Y tratar de sanar este país. Creo que es una parte importante de su trabajo. Unir a la gente y comprender qué es lo que están pasando. Ya sea una enfermedad o perder el empleo o inseguridad alimentaria. Hay tantas cosas que creo que ha enfrentado y creo que nos ha hecho volver a sentir esperanza. Gracias por confiar en mi marido y gracias por confiar en mí y por haberlo hecho su presidente. Y les prometo o espero no decepcionarlos. Pues ahí está la doctora Jill Biden, una mujer agradecida, humilde, multifacética, profesionista, mamá, abuela, esposa de un presidente de los Estados Unidos. En fin, regreso contigo a los estudios. Gracias Aranza por tu reporte. La ciudad de Nueva York va a estar reabierta completamente el próximo primer día de julio. El anuncio lo hizo su alcalde Bill de Blasio asegurando que todo está listo para que habrán tiendas, negocios, oficinas y teatros. Sobre la reapertura de las escuelas, de Blasio dijo que no tenía dudas de que todos los niños podrán regresar a las aulas en septiembre. La industria de cruceros podrá volver a operar en aguas estadounidenses a mediados de julio, con el 95% de los pasajeros completamente vacunados, según la previsión que hacen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC. El plan es reanudar las operaciones de manera que se mitigue el riesgo de contagios de COVID a bordo de los cruceros y también en las comunidades portuarias. Operación Agua Sucia. Así han llamado al trabajo conjunto de una docena de agencias de la ley de Florida y Georgia que participaron en una investigación para desmantelar una organización de tráfico de drogas en el condado de Polk, Florida, con vínculos con cárteles mexicanos. Se incautaron 1,416 libras de metanfetamina líquida y cristalizada, valoradas en más de 50 millones de dólares. Dos agentes de policía y otras tres personas murieron después de un tiroteo en el condado de Huatauga, en Carolina del Norte. Los dos oficiales fueron enviados a una casa después de que el propietario y su familia no se presentaran en el trabajo ni respondieran al teléfono. Al llegar a la vivienda fueron recibidos. El sospechoso de matarlos también pudo dar muerte a dos familiares para luego quitarse la vida. Hoy es Jueves de Inmigración y ya está con nosotros la abogada Alma Rosa Nieto. Buenas tardes, Alma Rosa. Muy buenas tardes. Vámonos con este tema. Ya se conoce que el Departamento de Seguridad Nacional ha retirado la autorización a los agentes de AES para que puedan hacer arrestos de migrantes en las cortes de este país, una decisión que celebran los defensores de los derechos civiles. Dinos, por favor, ¿cuál es el alcance real de la medida y a quiénes afecta directamente? Bueno, no solo afecta. Esto es una muy buena noticia, obvio, para la comunidad inmigrante que tiene que presentarse en tribunales en todo el país, ya sean tribunales pequeños o federales, estatales, locales. Entonces, esto es una muy buena noticia porque han dado una directiva no solo dentro de las cortes y el tribunal, sino también en las afueras para que nuestra comunidad que es citado para alguna audiencia, ya sea como testigo o como persona que está haciendo una causa en contra de alguien, lo pueda hacer tranquilo sabiendo que puede defender sus derechos. Y es primera vez que se le da esta directiva también a la organización que es CBP, que controlan los puertos, que controlan las fronteras y también los aeropuertos. Entonces, esta orden tiene bastante alcance y es para, según Inmigración y el señor Mallorcas, para enfocar y reforzar el servicio de inmigración en cosas que ayudan a la seguridad nacional. Entonces, enhorabuena, obvio, hay excepciones. Si hay un peligro de muerte, un peligro de destrucción de evidencias, claro, podrían entrar a la corte a buscar a un individuo. Pero en general, eso va a ser prohibido a nivel nacional. Así es que muy buena noticia y toda persona que tenga una audiencia debe cumplir y presentarse sin temor a que ICE esté por ahí o lo vaya a arrestar. Claro, poder seguir su proceso. Sí, es una buena noticia. Muchas gracias, Alma Rosa. Te esperamos aquí la próxima semana. Muchísimo gusto. Y los invitamos a conectarse a través de Facebook de Noticias Telemundo, donde van a poder hacerle preguntas a la abogada Alma Rosa Nieto en vivo y ver sus videos informativos que les pueden brindar ayuda en sus dudas migratorias. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visiten noticiastelemundo.com. ¡Gracias!